Vivir es una lucha constante en la que sabes de antemano que al final vas a perder. Y aún así, quien vive, quien realmente vive, decide librar esa batalla. Hay batallas que eliges tú, normalmente son las menos importantes. Son aquellas a las que dedicamos horas y horas de reflexión. Son nuestros planes, nuestros deseos, nuestros objetivos, lo que le hemos pedido a la vida. Y luego hay batallas, batallas que te eligen a ti. Suelen ser las verdaderamente cruciales para ganar las primeras. Son las batallas que no esperabas, pero ahí están, esperándote. Esperándote para saber si tienes lo que hay que tener para conseguir lo que quieres. Sí, es verdad, nadie ha hecho nada importante completamente solo. Pero no es menos cierto que nadie ha completado jamás una existencia con sentido, rehuyendo las batallas que le plantea la vida. Bienvenidos al programa que se hace desde la certeza de que vale la pena luchar. Bienvenidos a Viajando con Chester. 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 Lo conoció cuando ella era una adolescente que empezaba en la música y de golpe se convirtió en todo su mundo. Con él vivió el infierno de la cárcel y también la pérdida de una hija. Pero este huracán mexicano resurgió y, como ella dice, volvió a subirse sobre sus tacones. Hoy ha recorrido más de 5.000 kilómetros para sentarse en el Chester. ¿Listro? ¿Qué onda? Gloria Trevi. ¿Qué onda? Encantado. ¿Qué onda todos? ¿Qué onda, raza? Bueno, bueno, bueno. Vienes a tope. Bienvenida al Chester. Gracias, muchísimas gracias. Siéntate, por favor. O sea, me querían quitar la bolsa desde que vengo entrando y yo. No me van a quitar la bolsa jamás. ¿Por qué? Porque son mis anillos. Ah, claro, que va incorporado con el anillo. Claro, claro. Madre mía. Porque traigo mucho dinero aquí. Ah, no, no es cierto. Cuidado, eh, cuidado, porque aquí esto, vamos, está perseguidísimo. ¿Cómo estás? Estoy de todas las maneras que te puedas imaginar, con muchísimos sentimientos encontrados. Es un honor, tengo que decirlo. Ay, qué hermoso. Has venido desde Boston, especialmente para el Chester, y te vuelves a ir para seguir en Washington. Porque me dijeron que tú me eras muy bueno dando masajes de pies. No, no es cierto. Si vamos así, si vamos así, yo, lo que haga falta. No es cierto, no es cierto. Es que he estado, de verdad, como te decía, como he estado trabajando mucho, y la verdad, me pongo muchos tacones cuando ando en los conciertos y todo, de repente sí, duelen los pies y todo. Entonces me dijeron, la entrevista va a hacer en un Chester, dije, me parece lo más maravilloso del planeta. Y entonces está súper cómodo. Pero ponte cómoda. O sea, si tienes que quitarte los tacones, quítatelos, no te preocupes. Primero muerta, qué sencilla. Ok, ok. A ver, Gloria, tú eres una superestrella, sobre todo en México, 35 millones de copias vendidas, he estado repasando tus números, la artista mexicana más taquillera del siglo XXI, una persona que lleva 30 años de carrera, consolidadísima. Aquí en España te hemos podido ver en algún programa, pero yo creo que no... O sea, hay que primero situar a mucha gente en España que diga, Gloria Trevi, ¿la artista que es? ¿Quién es Gloria Trevi? Qué hermoso, qué hermoso. Mira, yo he realmente picado piedra aquí en este país porque lo amo. Y llamé a su público, me sentí muy conectada. Y de verdad que he tenido momentos de mi carrera increíbles aquí en España. También de mi segunda vuelta, de cuando regreso y con Todos me miran, siento que España ha sido parte del fenómeno de esta canción. Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final, pero al final Pero al final, todos me miran El lujo de tener un artista, y más que una carrera tan dilatada, es que has utilizado todas tus emociones para cada uno de tus hits. Y a mí me interesa la materia prima, son esas emociones. ¿Te han querido bien a ti? Creo que me han querido de todas las maneras Me han querido bien, me han querido mal Me han odiado Pero al final, todos me amarán, como digo, en todas maneras Vamos a esa, Gloria, con 15 años Hacía cinco años que se habían separado tus padres Y conoces a Sergio Andrade, que es tu mentor en ese momento ¿Cómo es ese periplo? Porque yo te preguntaba si te habían querido bien Porque toda la historia pública tuya Está duramente, además, vinculada a una persona que es Sergio Andrade Sergio Andrade era el productor musical con más prestigio de México Y Gloria, un adolescente que acababa de ganar un concurso musical Andrade enseguida la recluta para el grupo juvenil Boquitas Pintadas Este será el inicio de la exitosa carrera artística de Gloria Desde entonces, no se separa de Andrade Él tiene 35 años y Gloria, solo 15 Para mí, él era el rey Midas El productor que, sin haberlo conocido, hacía canciones que a mí me gustaban, que a mí me llegaban Entonces, a la hora de que yo lo conozco, lo veo con una admiración Que él supo hacer que yo la confundiera con amor Yo no te voy a decir que no Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor Pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos Porque él no era realmente como yo lo idealicé Este... Tener 15 años Y creer que te las sabes todas, pues yo creo que todos lo hemos vivido O sea, a los 15 años crees que nadie te ve la cara Que te comes el mundo Que eres más lista que los adultos Sin embargo, me enamoró de la persona incorrecta Y luego esta persona me dice, tú y yo no somos nada Solamente soy tu manager Entonces, pasan muchos años Él se involucra con más personas Y mientras tanto tenía una relación contigo No Ya no No ¿Jamás la tuvo? Sí Sí O sea, la tuvo en un inicio Luego pasaron muchos años Y luego termina con una persona Yo seguí enamorada porque no había conocido a nadie más Yo ya se cuenta, yo ya no podía hablar con ningún señor Con ningún hombre, con ningún muchacho Yo no podía tener prácticamente contacto con mi familia Más que muy poco y siempre acompañada Pero yo creía que era normal Porque como en ese momento también me convierto en Gloria Trevi O sea, él me decía, tienes que mantener un misterio Entonces, estaba yo casi siempre O sea, cuando llegaba yo aquí a España Estaba en el 1, 2, 3 Terminaba el programa Y yo me iba a mi hotel Yo no me iba a una fiesta ¿Y por qué él te prohibía que conocieras a nadie? Pero lo hacía parecer algo normal O sea, era como, mira, Michael Jackson no anda en las fiestas de sus amigos O sea, él tiene que mantener un suspenso Yo te puedo decir que yo estuve bajo la influencia de ese hombre 17 años de mi vida Y 17 años, quiero que lo entiendan No corren a favor Haciéndote madurar Corren en contra Es más, a los 30 Yo estaba tan quebrada Me sentía vieja Me sentía decadente Y no me sentía ya ni amada Ni bonita Y hoy que tengo 54 años me siento espectacular Me siento más joven que cuando tenía 20 años Porque eso es lo que logra una persona Que te golpea tu autoestima Pero a todo eso he sobrevivido He sobrevivido Tanto a los que Ven a una mujer Que ha sido Violentada Y la señalan como si fuera una cobarde O si fuera una estúpida Tanto como los que Me veían como Una victimaria O sea, cuando En realidad yo era una de las personas De las que él estaba abusando Entonces he sobrevivido a eso No nada más a un villano Sino a los villanos de la vida Porque la vida tiene villanos Que muchas veces no son un ser humano Son hasta tus propios miedos El miedo Que a mí me daba Volverme a parar en un escenario Pero es lo que te digo O sea, para mí ha sido muy difícil Exponer todo esto Porque a mí no me gusta causar lástima No, pero no es lástima Es una denuncia Gloria Ahora es una denuncia Es una denuncia Ahora es una denuncia Antes Antes podía ser otra situación social Ahora Ahora lo que provoca es indignación Exacto No lástima Yo no quiero que nadie me vaya a ver con lástima Porque lo estoy contando Desde mis tacones O sea, bien puestos Ya Grande, rica, dura, fuerte y poderosa O sea, ya que me levanté Ya que no soy una víctima Sino una sobreviviente Vamos a contarle a la gente de España Que no conozca el caso De lo que realmente ocurrió O sea, qué es lo que pasó Porque de repente tú acabas tres años En la cárcel en Brasil Y dos años más, si no me equivoco, en México ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando tú estabas en Brasil Año 99, si no me equivoco Se buscan Sergio Andrade y Gloria Trevi Al productor por maltratar y abusar Presuntamente de chicas menores Bajo la promesa del éxito A Gloria por ser presuntamente cómplice A la hora de captar nuevas víctimas Los dos escaparon a Brasil Donde fueron detenidos Y pasaron tres años en prisión En México cumplieron dos años más Hasta que un juez revisó el caso de Gloria Y la absolvió de todos los cargos Se ordena su absoluta e inmediata libertad De esta forma, el 21 de septiembre de 2004 Trevi quedaba totalmente libre Sergio Andrade fue condenado a siete años de cárcel Por rapto, violación y corrupción de menores Me pasé primero casi tres años Dos años y pico en Brasil ¿Cómo fueron esos dos años y pico en una cárcel brasileña? Impresionantes Muy duros Muy duros Tú pasas de estar en el estrellato A estar en una cárcel brasileña Bueno, pero que estrellato Porque también pasaba del escenario Del público A un infierno Y luego Pasé de defender como un Quijote Una causa perdida Porque la verdad es que en ese momento Yo tenía mi lealtad En las personas equivocadas Este... Y de ahí pasó a estar presa Yo pensé, el primer día Que a mí me meten a la cárcel Yo pensé que Que yo iba a salir esa tarde Porque Incluso la persona Que los papás habían hecho la denuncia Había llegado a México diciendo Lo era Trevi, no tiene nada que ver Y aún así Aún así Aún así se siguió Tú llegas a esa cárcel Y ves que no Que esa noche la pasas ahí Y la siguiente también Y la siguiente también ¿Cómo es ese momento? Ese momento Yo había perdido a mi hija Dos meses antes Entonces cuando a ti Te amputan Las extremidades No sientes un granito Yo no sentía No No me importaba Salí en la foto Sonriendo En la foto Cuando me ficharon Porque pensé En mis padres Y no quería que Que me vieran asustada También pensé En los que me Odiaban Y no quería Que se burlaran más Pero ¿Qué puede ser para ti? No sé si me explico O sea Perder tu libertad Cuando no la tenías Pero me dolía Me dolía mi familia Me dolían las mentiras Pero Estando ahí en la cárcel De mujeres Una de las cárceles Más Fuertes Del mundo Primero imagínate Que te están Denunciando De ser Una Depredadora De niños Porque En Brasil Así fue la noticia Niños Y ahí lo que habían Eran Miles de madres Gracias a Dios Me tenían separada Porque si no Ese día Me hubieran linchado Y ahí me di cuenta De que Guau De que yo no tenía De que no podía decir Que yo era La más infeliz Del mundo Porque ahí Habían mujeres Que escasamente Habían visto Rayos de luz De felicidad Yo he leído Muchas noticias Sobre ese Quizás la pérdida Más importante De tu vida Que es la de tu hija Y ninguna Dicen de que murió Casi 25 años Después de su muerte La prensa Continúa preguntándose Qué le pasó A Ana Dalai La bebé De Gloria Trevi Y Sergio Andrade Murió en Brasil Donde sus padres Estaban prófugos De la justicia Junto a otras chicas Que trabajaban Para el productor Una de ellas Fue la encargada De llevarse el cuerpo De la pequeña Ana Y cada 10 de octubre Gloria recuerda Ese episodio Se han dicho Las cosas más horribles Sí Pero las más horribles Que me Me cuestan repetirlas A mí me cuesta Repetir A mí me dijeron Una cosa Me dijo Una de las muchachas Que estaba En ese momento Yo en el momento En el que Vi a mi hija Y Entendí Porque Tú como mamá Cuando tienes A tu hijo Es algo Mi Razón O sea Se Puso Rara O sea En shock Normal Yo no me di cuenta Ni siquiera Cuando se llevaron A mi hija Cuando Hablé Con la persona Que se Que El tipo Le pidió Que se llevara A mi hija El tipo Es Andrade Sí Ella me dijo A mí La llevé A un hospital Le hicieron Su Acta de defunción Me dijo Que había muerto De Muerte de cuna Que la había enterrado En un lugar cristiano Que me iba a llevar Yo he hablado Con esta persona Todo lo que me dijo Fue Fue algo Que el señor Le pidió Que me dijera Pero ella Era otra persona Que estaba Aterrada Entonces Si me dices Exactamente De qué Yo creo Sinceramente Yo creo Que fue De muerte de cuna Pero que yo Lo haya podido Ver Con doctores Que lo hayan Podido Decir No Es que no me puedo Yo creo que nadie Se puede poner En tu lugar ¿Cómo reconstruyes A Gloria Trevi? ¿Desde dónde? Mira Lo que tú Dijiste hace un momento Sí soy De las artistas Mexicanas Más taquilleras Del siglo Y sin embargo Yo no tengo Los patrocinios Que tienen Personas Que Que no Que no Tienen Que no venden Tanto Te lo digo Porque me lo han Dicho Personas que Trabajan En la marca Y que son Fans Y me dicen Yo trabajo En esta marca De refrescos Y soy tu Super fan Y te he querido Toda la vida Aquí ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Por la reputación Yo creo Que Si no estuviera Esa reputación Tan dañada Porque está dañada Todavía Hoy Hoy Yo no estaría llenando Arenas Yo estaría llenando Estadios O por ejemplo Un Super Bowl O un evento Deportivo Así para estar Para cantar O sea Inmediatamente Go-Go Y entonces Y lo primero que aparece Sí Una cantidad de cosas Que Estar en cabrón Que Sobrevivas Algo Donde Te viste Envuelta A los 15 años Y que Tienen la espalda Ese prejuicio Tan grande Pero no importa Porque si a mí Me dan la espalda Yo les agarro Las nalgas Me ha encantado Esa frase Me la voy a apuntar Esa frase Sí No me rindo Y He llegado Más arriba Donde estaba Y voy a llegar todavía A donde nací Para estar Tengo tantas cosas Ahorita Que a veces Tengo miedo Porque ahora sí Tengo mucho que perder Tengo un esposo Al que le hago canciones De despecho Y luego se las hago De amor Sí Sí Claro Te quiere bien Tu esposo Sí Sí me quiere bien Sí me quiere bien ¿Cuánto lleváis juntos? Pues casi la edad Del mayor Que tiene 20 años Tú y yo Unido de pájaros Tú y yo Llenando el silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos un verso Sin toma Es un hombre Que de verdad Imagínate Si para algunos hombres Es difícil Ser parejas O ser esposos De una mujer Que es artista Que es una celebridad O lo que sea Imagínate ser La pareja De Gloria Trevi Pero eso es porque Hay mucho inseguro En el mundo Entiendo ¿No? Porque Por supuesto Es que yo Eso nunca lo he entendido Digo a mí Me encanta Que mi pareja brille Claro Cuanto más Yo creo que eso es muy lindo Pero sí Realmente Es muy difícil ¿Por qué? Porque muchas veces Yo como se lo dije A mi esposo Cuando se me declaró Le dije Ten cuidado O sea Piénsalo ¿Dónde te metes? Piénsalo Porque Deja tú Que soy madre soltera Que mi reputación está Si has hecho algo En tu vida Te lo van a sacar Y si no has hecho nunca Nada en tu vida Te lo van a inventar Nada más Por andar con la trevi Piénsalo Le dije ¿Y qué crees que hizo? ¿Que se va a pensarlo? Dios mío Digo ¿Por qué son los hombres así? Soy fan Soy fan No ¿Por qué son así? O sea La mujer cuando dice Piénsalo Quiere que el hombre Brinque a los brazos No tengo nada que pensar Mi amor ¿Qué te dijo? Bueno te llamo el martes Prácticamente Claro Yo estaba todavía Estudiando en Chihuahua Estaba ahí en Chihuahua Y entonces se fue Y durante dos semanas No regresó Entonces Yo que no podía salir A buscarlo A ver qué había pasado Dije Claro que ya no va a regresar Lo ha asustado tanto Y al cabo de dos semanas Volvió Regresó ¿Y qué te dijo? Que había tenido un accidente Que por eso no me había venido a ver ¿En serio? Sí Y que quería ser mi novio Y chalala Todo Si te ofrecieran la oportunidad De borrar Borrar Tu encuentro con Andrade Y Currarte tu carrera Por otro sitio Que no fuera A su A su vera ¿La tomarías? No Pese a pasar todo Por lo que has pasado Ay perdón Es que tendría que borrar El recuerdo de mi hija Y Y No me arrepiento Porque Si yo no hubiera pasado Por esa situación Él es el que tiene que arrepentirse No yo Yo no tendría los tres hijos Que tengo en este momento Probablemente hubiera conocido A otro hombre Pero estos tres Mi niña Mi hijo Ángel Y mi hijo Miguel Armando No estarían en mi vida Y ese efecto mariposa A mí me da pánico Me quedo Me quedo Con el dolor Pero también con el recuerdo De mi hija Me quedo con esa frase Gloria Gracias Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Un auténtico lujo De verdad Gracias Como artista eres muy grande Pero como persona más Quiero De verdad que lo trato Aunque a veces soy medio traviesa ¿Y quién no? Ay perdón No me gusta mucho llorar Gracias a ti Gloria Un auténtico lujo De verdad Gracias Gracias Hasta luego chicos Y buen viaje Y buena gira Amén Me regreso para Washington Que tengo concierto por allá Suerte Gloria Gracias Justo después de grabar esta charla Con Gloria Se ha publicado Que hay una nueva demanda Contra Trevi y Andrade Por presunto abuso Y explotación de menores Veremos que ocurre Nosotros Hemos contactado con ella Y Gloria nos dice Que está segura De que acabará archivada Al final La experiencia De pasar por la cárcel Tiene que dejar cicatrices Algunas dolorosas Y otras seguramente profundas Pero si la prisión Ha sido injusta Además Se convierte En una pesadilla Imposible de olvidar Hasta la semana que viene